A la hora de elegir los alimentos que llevas a tu hogar, céntrate siempre en aquellos que tengan proteínas de alto valor biológico y grasas omega 3, tales como los huevos, el aguacate. Y nunca olvides de darle a tus hijos vegetales de hoja verde oscura y de todos los colores, como la espinaca, los berros, el brócoli, las acelgas, que tienen mucho calcio y proteínas. Si quieres saber más, ven al HCC y te contamos.